En el año 2016 se expidió el Decreto Municipal 312 en el que se unifican los horarios de funcionamiento de los establecimientos abiertos al público de Río Negro. En el artículo segundo de dicho documento, indica que los negocios con venta y consumo de licor de algunas zonas céntricas solo tienen permitido su apertura hasta las 12 am. Lo que sucede es que venimos aproximadamente un año y medio largo de pandemia en el cual de cierta manera el horario, de cierta manera no, el horario de los establecimientos de comercio era de conformidad con las directrices del gobierno nacional y del gobierno departamental. Cuando finalizó esas restricciones nacionales y departamentales, eso nos obligó a ir a mirar y a estudiar y a retomar cuál era el decreto que regía para el horario de los establecimientos de comercio. Al ir a verificar ese decreto, que es el Decreto 312 del 3 de junio del 2016, en el artículo segundo establece lo siguiente, lo cual me voy a permitir leer de manera textual. Horario máximo de funcionamiento, sector teatro viejo. Establecer como horario de funcionamiento de los establecimientos de comercios abiertos al público con venta y consumo de licor, asentado sobre la carrera 52 entre las calles 49 y 51 y en la calle 51 entre las carreras 51 y 54, desde las 10 horas hasta las 00 horas de lunes a domingo. Los negocios del sector La Fogata que fue por la pregunta específica están sobre la carrera 51. Entonces, este es el horario que le aplica y que le aplica desde el año 2016. La subsecretaria de Convivencia y Control Territorial manifiesta que hace pocos días a dichos establecimientos se les notificó nuevamente este decreto municipal que a muchos los tomó por sorpresa. Realmente, pues no es una novedad porque ese decreto ya lleva cuatro años, sí, y realizamos desde la subsecretaría un ejercicio muy juicioso en donde negocio por negocio les notificamos y les entregamos nuevamente el decreto para poder esclarecer las dudas que tuvieran sobre el tema. Realmente sorprendidos, pero en últimas, este es el decreto que en este momento nos rige en todo el territorio municipal. Los horarios de los establecimientos de comercio no son horarios que se establezcan de manera caprichosa, son horarios que obedecen al lugar en donde están ubicados, justamente son negocios del teatro viejo, hay mucha zona residencial y pues lo que se busca es buscar un ejercicio en el cual se tenga en cuenta el comerciante, pero también hay que tener presente las diferentes familias que residen cerca del sector y en ese sector indiscutiblemente hay mucha zona residencial. El incumplimiento a las disposiciones contempladas en este decreto dará lugar a las sanciones por parte de las autoridades competentes.